El fútbol es considerado un fenómeno mundial, capaz de generar impacto en millones de hinchas, pero al mismo tiempo mueve grandes cifras de dinero. Sin ir tan lejos, el futbolista peruano goza de sueldos muy generosos, que les permiten darse esos gustitos a los que están muy bien acostumbrados. Pero ¿sabes quiénes son los cinco jugadores nacionales mejor pagados? Conócelo hoy en Líbero. Empezamos con el primero de la lista, el volante de la selección peruana y jugador de la Lilal de la Liga de Arabia Saudita, André Carril. La culebra percibe un sueldo que bordea los 4 millones de euros anuales, sumado a las bonificaciones que pueda percibir por títulos obtenidos. La exuberante cifra lo convierte de lejos en el futbolista peruano mejor pagado. Y es que no es para menos, la Liga de Arabia es conocida por ofrecer contratos con números irresistibles. Y si de cantidades irresistibles hablamos, nos toca mencionar al 10 de la blanquirroja y referente del Alfa T de la Liga Árabe, Cristian Cuevas, que recientemente firmó su renovación hasta el 2025. Gracias a este contrato, Aladino percibe 20.880 euros semanales, los cuales llegan a sumar más de un millón de euros al año. Esto le da la posibilidad de mostrarse con llamativos loops que generan divertidos momentos. Otro jugador que se destaca no solo por su buen pie y entregan el equipo de todos, sino también por el sueldo que percibe, es Renato Tapia. El volante central del Celta de Vigo ocupa el tercer puesto en la lista de los mejores remunerados de la selección peruana. El capitán del futuro recibe un salario de más de un millón de euros anuales. Con 26 años, el cabezón tiene la posibilidad de seguir explotando su fútbol para poder gozar de las recompensas económicas que su esfuerzo le puede dar. Continuando con la lista, nos quedamos en el viejo continente, precisamente en el país del Imperio Romano, Italia. Para hablar de Gianluca Lapadula, que luego de muchas idas y vueltas, con el Benevento decidió mudarse al Cagliari. Dicho equipo pagó un millón y medio de euros por la transferencia del Bambino, quien recibirá un millón de euros anuales, el cual está por encima de varios referentes de la selección peruana, como Edison Flores, Alexander Callens y Miguel Trauco. Eso sí, el ariete recibía cerca del doble Neven Evento, pero priorizó su situación deportiva. Para cerrar, dejamos Europa para irnos a Sudamérica. Específicamente, a Argentina. Encontramos al defensa de Boca Juniors, Carlos Zambrano. El Kaiser se lleva la bolsa a cerca de un millón de euros anuales, los cuales están sujetos al rendimiento que tenga dentro del terreno de juego, los partidos que pueda jugar de titular y los campeonatos que pueda obtener. Actualmente, el León se encuentra en el top 10 de los jugadores mejores pagados de la plantilla, junto a su compatriota, Lucho Advíncula. Sin duda alguna, el fútbol y el dinero van de la mano. Si es que de juntar a los mejores futbolistas se refiere, los clubes también juegan su partido. Gracias. 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 Gracias.